Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 3, está compuesto por cuatro personas que son Orquíriz Morel Martínez, Wilson Mejía y Grace Ruiz y su servidora Katherine Alcántara. Nosotros elegimos la Universidad UNFU por ser la primera universidad fundada sin fines de lucro en el 21 de abril del año 1966. En el desarrollo de esta clase le vamos a estar presentando lo que es historia y trayectoria de la universidad. También estaremos presentándoles cómo son las calificaciones, cómo se implementan y la forma de los profesores evaluar a los estudiantes. Y bueno, el proceso que ellos utilizan en el medio de este periodo del COVID-19. Con historia y trayectoria de esta universidad vamos a tener a nuestro compañero Wilson Mejía. Wilson, con ustedes. Sí. Buenas noches, mi nombre es Wilson Mejía. Le hablaré un poco acerca de la historia de la UNFU. La Universidad Pedro Enrique Sureña, reconocida como UNFU, fue fundada el 21 de abril de 1966, pero fue establecida legalmente el 21 de marzo de 1967. El presidente la declaró como personalidad jurídica bajo decreto. La universidad rige sus actividades académicas y administrativas en conformidad de la Federación Universitaria Dominicana. El nombre de dicha institución fue escogido para homenajear al distinguido filósofo y humanista Pedro Enrique Sureña. Inició sus actividades académicas el 19 de diciembre del año 1966 en un edificio que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer le cedió. Este edificio está ubicado en la avenida John F. Kennedy. Junto a este edificio tiene un gran terreno que también el gobierno le cedió. La universidad tiene una trayectoria de más de 46 años formando profesionales en distintas áreas del saber. En su trayectoria ha formado más de 29.000 profesionales que han sido reconocidos tanto nacional como internacionalmente por sus aportes en el mercado laboral. La universidad goza de un área de más de 250.000 metros cuadrados. Es todo. Ok, ahora nuestra compañera Orquíriz Morel Martínez va a continuar con el tema que es las calificaciones de cómo se califican los docentes en este periodo y la forma que ellos utilizan para calificar a los estudiantes. Orquíriz, el podio es tuyo. Yo le voy a estar hablando justamente como dijo mi compañera, la forma que tienen los estudiantes de evaluar a su maestro. Ellos lo hacen a través de una encuesta que se le envía a través de un buzón. A través de un buzón. Esto ellos lo hacen y se pueden expresar libremente. Los métodos que están utilizando para impartir la docencia es a través de las plataformas de la UNPO y también a través de Google Meet, donde los maestros ponen diapositivas y los estudiantes participan de manera activa en las clases. Entonces también lo hacen, las clases se dividen a los alumnos dependiendo de la cantidad de sesiones y esto las preparan. Muy buen tema. Ahora nuestra compañera Grace le va a estar hablando de unos temas bastante importantes que son cómo se asignan las calificaciones con este nuevo formato de clase virtual. Y también le va a estar hablando de cómo se prepararon los docentes en este periodo de enfermedad del COVID-19. Así es. Bueno, en este nuevo formato que tenemos ahora, después del COVID, las calificaciones se asignan mediante parciales, posiciones, tareas que deja el maestro y de ahí tiene la calificación final. Los estudiantes dicen que es prácticamente igual. La única diferencia es que anteriormente se les daba tres exámenes, ahora solamente tienen dos exámenes y una práctica final. Y los exámenes son de respuesta selectiva y no pasan de diez preguntas. Y en cuanto a la preparación para los docentes, no fue tan drástico porque ya ellos tenían una plataforma habilitada para lo que es diplomados, para ellos mismos y para capacitarlos en unas, como talleres. Entonces, ya ellos tienen el manejo de lo que es este medio virtual. Aún así, el decano dice que para mayor beneficio de la universidad, él espera que todos los docentes ya a mediados de diciembre, septiembre, diciembre, estén especializados. O sea, hayan hecho un curso especializado para así brindar mejor servicio a los estudiantes. Eso es todo. Ok. Como ya hemos escuchado, cada uno de nuestros compañeros exponer acerca de la universidad UFU, como ustedes ya vieron. Esta universidad tiene más de 50 años de trayectoria. La universidad UFU empezó gratuitamente, no cobraba ni un peso, solo que ahora Dios se ayude a pasar el precio. Esta cara. Pues bien, y la calificación es muy importante ese tema porque antes de empezar este periodo, las calificaciones se implementaban diferente. Se implementaban a través de parciales mayormente. La práctica casi no valía, porque un parcial te valía 40 puntos. Sin embargo, ahora lo han dividido en parcial y práctica. Te vale 15 puntos una práctica, un parcial 15 puntos, etcétera. Con el periodo de cuarentena ahora, del COVID-19, ellos ya estaban un poco preparados porque la mayoría trabajan a través de la plataforma virtual. Sin embargo, se les ha hecho un poco más cómodo este nuevo formato. También estuvimos haciendo investigaciones, algunas entrevistas de cómo le ha salido este nuevo formato. Algunos estuvieron muy de acuerdo porque ya están un poco acostumbrados. Pero otros, que no tienen mucho conocimiento con las redes sociales, no estuvieron muy de acuerdo. Pero que ahí la llevan, van trabajando casi normal. Espero que esté claro nuestro tema. Cualquier duda, estamos en el grupo de la universidad, no puede preguntar por ahí. Y muchas gracias, estamos a la orden. Bye.